La Facultad de Ingenierías de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña viene trabajando en la renovación de los registros calificados y asimismo en la búsqueda de la acreditación de calidad de sus programas académicos. El Sistema Nacional de Acreditación, SNA, es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. Artículo 53 de la Ley 30 de 1992. La acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. La Facultad de Ingenierías de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña viene trabajando en un proceso que busca la renovación de los registros calificados para cada uno de sus programas y la acreditación de calidad para cada uno de los mismos. La Facultad de Ingeniería actualmente se encuentra realizando un proceso para analizar cómo se encuentran sus respectivos programas y depende de esta evaluación iniciar el proceso de acreditación de los mismos. Actualmente terminamos la autoevaluación de los programas con miras a la renovación de los registros calificados. Tenemos las licencias internas de los tres programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas. Estamos esperando la visita de pares de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil 24 y 25 del presente mes y a través de un convenio que hemos firmado con la UIS se está haciendo un estudio, una revisión de los procesos que llevamos para ver qué tan maduros están y poder iniciar el proceso de acreditación. Esto se está desarrollando con la persona especialista en la UIS de acreditación que es la doctora Fanny Caballero, con el apoyo del doctor Adolfo León, el cual está revisando todos los aspectos correspondientes a los diferentes programas. Se han desarrollado las visitas del programa de Ingeniería Mecánica, del programa de Ingeniería Civil y en la presente semana lo desarrollaremos con el programa de Ingeniería de Sistemas. ¿Cuáles son las expectativas? La idea es tener una mirada externa. Los comités de autoevaluación de los diferentes programas han trabajado todos los aspectos del programa, han revisado los aspectos institucionales, hemos tenido el apoyo del asesor de la universidad, del doctor Víctor Romero, pero queremos también tener una visión externa. A través del convenio con la UIS, la idea es que las personas expertas en esos procesos de acreditación de no solamente la universidad, sino más de una universidad, nos revisen, vean qué tan maduros estamos para poder iniciar este proceso y ahora sí, de acuerdo a esos resultados que ellos nos han dado, poder arrancar con la acreditación de los respectivos programas. Para la universidad es de gran importancia que este proceso se lleve a cabo, permitiendo acreditar en calidad todos sus programas y este proceso que está desarrollando la Facultad de Ingenierías es fundamental para conseguir ese objetivo. Los directores de los diferentes planes de estudio pertenecientes a la Facultad de Ingenierías explicaron los procesos adelantados por cada programa para conseguir el objetivo trazado. Realmente nos encontramos en el proceso de espera de la visita de pares académicos para obtener la renovación del registro calificado. Ya se hizo la entrega del documento oficialmente a la sala de SACES y pues a partir de esta visita vamos a poder, con mucho optimismo, podemos decir que vamos a recibir la renovación del registro. Pero no estamos limitados a eso, estamos pensando en un proceso un poquito más complejo que es la acreditación de los programas. Entonces con la Facultad, los tres programas de Ingeniería, Ingeniería Civil, Mecánica y Sistemas, iniciamos una asesoría con un personal de la Universidad Industrial de Santander que está realizando un diagnóstico de la situación en que se encuentra el programa y de qué punto debe abordar para poder obtener la acreditación de los programas. Entonces nos estamos moviendo de esa manera en este momento. Bueno, tuvimos una reunión en la UIS, presentamos el documento de renovación del registro. Una persona con una amplia experiencia en esta parte de acreditación hizo un diagnóstico, consideró que estábamos preparados para enfrentar la renovación del registro y nos dio las indicaciones al respecto de cuáles son los puntos que debemos tratar para la acreditación. Nos estamos preparando para la sustentación de lo que es la visita de los pares académicos y pues adicionalmente se están desarrollando otros procesos a nivel de laboratorios. Por ejemplo, estamos extendiendo algo que ya tiene la institución, que es la acreditación de procesos a través de la norma ISO. Eso lo extendimos hacia los laboratorios y estamos pensando en cómo abordar la acreditación de procesos de laboratorio y esto nos va a ayudar mucho para obtener la acreditación de los programas. En cuanto al programa de ingeniería de sistemas, desde el año pasado estamos trabajando con todo el proceso de autoevaluación. En el 2009 finalizamos un proceso de autoevaluación que culminó a principios de este año donde finiquitamos ciertos aspectos que teníamos debilidades. También aplicamos otro proceso de autoevaluación con miras a la obtención del registro calificado y la posterior acreditación del programa. En eso hemos estado muy adelantados y en estos momentos estamos trabajando con lo que es el presupuesto y mejorando todos los aspectos que nos dieron dentro de la autoevaluación para el plan de mejoramiento. Estamos atacando algunos puntos que conjuntamente con la facultad y con el Departamento de Informática y Sistemas vamos a plasmar ciertos aspectos para que dentro de un año aproximadamente ya tengamos pronosticados la visita de padres académicos. Lo decimos porque nosotros tenemos el registro calificado, se nos vence el 2013, pero pues estamos adelantándonos y trabajando conjuntamente con la facultad y con obviamente con un acompañamiento, como lo decía la decana de la facultad, en un acompañamiento con la Universidad Industrial de Santander para acompañamiento en lo que es pares amigos, que nos identifiquen como pares amigos, nos identifiquen ciertas falencias que tengamos para esa proyección al registro calificado y posteriormente a la obtención de la acreditación del programa. Actualmente el programa de ingeniería mecánica viene desarrollando el proceso de autoevaluación. Es la segunda autoevaluación que se hace en el programa, se realizó en el 2010, se comenzó en el 2009, se terminó en el 2010. Este proceso se viene realizando bajo los alineamientos del CNA con miras a trabajar en la acreditación del programa para obtener alta calidad. Este proceso pues se comenzó este año con la elaboración del documento maestro que se entregará para renovar el registro calificado. Terminado esta primera etapa, se continuará el proceso con la proyección hacia la construcción de un documento que contenga los estándares ya orientados hacia obtener alta calidad en el programa. Para una etapa de desarrollo, pues se ha realizado una visita o una autoavaluación con pares amigos de la Universidad Industrial de Santander, en los cuales se han analizado los aspectos que exige el Consejo Nacional de Acreditación para obtener el registro de alta calidad. Se hizo una primera visita de los docentes del programa de ingeniería mecánica de la ciudad de Bucaramanga con la doctora Fanny, que es la encargada de la Facultad de Educación de la UIS. Se revisó el documento, se miraron los estándares y se va a comenzar a trabajar en el proceso para, si Dios quiere, dentro de dos años presentar el programa para obtención de registro calificado y alta calidad. La universidad viene adelantando este proceso con asesoría de expertos en la materia en la ciudad de Bogotá y funcionarios de la Universidad Industrial de Santander, quienes acompañan nuestra casa de estudios en este proceso. Los lineamientos de la actual dirección apuntan a fortalecer la universidad en todos sus ámbitos. Por tal razón, el apoyo para estos procesos es total y de suma importancia, lo que permite un trabajo conjunto entre docentes, administrativos y estudiantes con el objetivo de conseguir la acreditación en calidad.